Este martes dialogamos con el licenciado Alex Padilla, alcalde del Cantón Calvas, quien nos comenta acerca del proyecto de radio municipal en este cantón. Y entonces, bueno, pues, como se habla para el momento de ley jubil, vamos a esconder las cosas que se conectan por ejemplo, vamos a empezar a dar las conferencias que vivimos en el tema del tema del tema del tema del país. Estamos, digamos, es necesario que también se consiga una empresa pública de comunicación para entenderlo en la que comienza. Y ahora, nosotros, 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 responsibilitiesFTori podemos aquel que es después de eso, ya que no tenemos que escribir ni siquiera que nosotros aceptamos los grupos de trabajo, solo se reabro en la comunicación para nosotros, como Gymnasia Teñame, tenemos que ver eso para que pueda llegar a nuestras competencias en general a parte de la comunidadäuscada que tiene la administración para el municipio como a Chimar producers, Con imágenes de Fabián Flores informó Jamie Ayora, Cariamanga TV.